Jennifer, Tabi nunca te olvidas, Black and White, Harold Monten, la medicina musical. Así que ven, deja ese man que no te trata bien, yo te quiero en pila y no tengo refén, porque ya no quiero ser más tu amigo, yo quiero que te vengas conmigo, vente conmigo que te voy a llevar, un lugar seguro que te va a gustar, un par de besitos yo te voy a robar, y mi corazón yo te lo voy a entregar. Los pernicias, los taboles, John Facebook, los guaguajos, Brian García, los pelados del mesón, J Blanco y Casilarco. Déjate el piso que mamá déjate querer, yo que me des pelo todos los días por usted, está pensando en ese bobo el no se quiere, no te has dado cuenta que yo muero por usted, así que déjate el piso que mamá déjate querer, yo que me des pelo todos los días por usted, está pensando en ese bobo el no se quiere, y no te has dado cuenta que yo muero por usted. Si no te tengo yo pues bien, ese hermano da la talla al cien, tú me quieres verlo como Frank, y dale tiempo al tiempo según tú está bien, si no te tengo yo pues bien, ese hermano da la talla al cien, tú me quieres verlo como Frank, y dale tiempo al tiempo según tú está bien. Déjate el piso que mamá déjate querer, yo que me des pelo todos los días por usted, está pensando en ese bobo el no se quiere, y no te has dado cuenta que yo muero por usted. Oye gurí, tócale pipí, ya ira artista, manda, manda, aquí estamos los de la conquista, somos Black and White, un rango más alto. Ay solo ven, 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 ya lo que fue, 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 olvida lo que el daño te hizo, pa' que sepa hacer nunca te quiso. Solo ven, 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 ya lo que fue, 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 olvida lo que el daño te hizo, pa' que sepa hacer nunca te quiso. Déjate piso que mamá déjate querer, yo que me des pelo todos los días por usted, está pensando en ese bobo el no se quiere, y no te has dado cuenta que yo muero por usted. Solo ven, 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 ya lo que fue, 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 olvida lo que el daño te hizo, pa' que sepa hacer nunca te quiso. Solo ven, 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 ya lo que fue, 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 olvida lo que el daño te hizo, pa' que sepa hacer nunca te quiso. Déjate piso que mamá déjate querer, yo que me des pelo todos los días por usted, está pensando en ese bobo el no se quiere. No te has dado cuenta que yo muero por usted, así que déjate piso que mamá déjate querer, yo que me des pelo todos los días por usted, está pensando en ese bobo el no se quiere, y no te has dado cuenta que yo muero por usted.